Tenemos que tener cuidado porque en esta parte yo me suelo caer mucho para abajo Ahí Hola a todos, yo soy Ceadil 1 Video En esta ocasión vamos a jugar Escapa de la Construcción Y les había dicho que iba a subir de Escapa de la Escuela Pero ahora por alguna esta en razón Oye, el juego se deja laggear, apenas comienza y se sale No entiendo el porqué, tal vez será por alguna actualización o algo Pero la primera vez que lo jugué no me pasó así Ahora sí me está pasando Pero bueno, les traigo este juego que a mí por lo personal me gustó Es muy corto, tiene 17 niveles y no hasta 18 si contamos el de los ganadores También les quiero decir la razón del porqué ya no había subido videos de Roblox Y el porqué no estaba editando los videos La razón del porqué es debido a que el celular de mi mamá se descompuso Y tuve que darle el mío Y me desinstaló unas aplicaciones Afortunadamente no me desinstaló Roblox Pero me desinstaló unas aplicaciones Ahora que Cuando regrese celular y ya Finalmente se lo dieron Yo recuperé mi celular Aquí tenemos Muy bien, voy a tratar de ver si puedo editar el video de Tapa del baño Y el de proyecto Pokémon parte 4 Que me quedó pendiente desde hace un tiempecito Y la razón de porqué no lo había editado es porque como Suelo acostumbrar a traducir las palabras Me suelo tardar un poco pero Prometo que Cuando termine de editar esta etapa del baño Voy a terminar de editar la baño Para que ustedes estén pendientes Voy a empezar a subir videos de Roblox Constantemente Bien de cualquiera que sea el siguiente video Preferentemente que sea un escape O si no que sea Survival Natural Disasters Estos voy a subir próximamente Estén atentos Vamos a tener cuidado porque en esta parte Yo me suelo caer mucho Pero abajo Ahí Movieron Quiero decirles que Creo que me pregunten como se ve la calidad del video Si se ve mejor Se los pregunto porque Le puse una configuración Para que se vea mejor el video La verdad es que si La configuración para que la calidad se vea mejor Quiero que ustedes que están viendo el video me digan Si se ve mejor la calidad En serio Así Lina ya había subido un video de este juego Más que el que Lina había subido Era con mucha afición Digo porque tenía más niveles que este O si será porque este es otro juego Pero créanme Que tal cuando Lina era muy parecido a este Bueno quiero que me digan en los comentarios Que si este es el mismo juego Esta es una versión como alternativa O diferente O entre comillas Porta Que si Esta es una versión diferente Porque el que jugó Lina Tenía más niveles Tenía ciertas diferencias Pero Lo demás era muy parecido Si quieren les dejo en la descripción el video Para que vean que el juego es diferente Y que estoy jugando Es diferente también Lo que pasa que les quiero decir Es que si ustedes Podrían decir Si es que La versión que estoy jugando Para los celulares Es diferente a la de mi computadora Me he dado cuenta que Me he dado cuenta que hay juegos Como si Que sea un poco diferente De su versión de computadora Como la de celular Y justo me preguntaba por qué Digo porque hay juegos Que nomás se pueden ver en computadora Y otros juegos Que solo se pueden ver en celular Este es un ejemplo de ellos Porque si bien también se pueden jugar en computadora Tiene una diferencia Respecto a su versión en PC Nada más quiero que me saquen esa duda Porque en serio Quiero saber A ver Ahí está pasando Para ver De nada Y buscar a ver Si hay otro escape de la muerte Es decir Que sea una versión De nada Que sea una versión De nada Y buscar a ver Si puede ver El monito Ok Voy a ver Si luego puedo Salvar Los videos ¡Ay! No puedo ver El monito Rayos Son 8 minutos Ah no, 6 minutos Puedo pasar este nivel porque Se puede ver el monito Espero yo poderlo pasar Ay rayos Bravo Ay no Ya estamos en punto de terminarlo Bueno no, todavía nos faltan unos niveles Por 18 niveles Al principio del día dije que eran 17 Al día son 18 Dice que tenemos que esquivarlas Bueno eso creo No están viendo lo que pasa nada A los mismos Ahí en medio Y dice que tenemos que No están viendo lo que pasa nada Aquí tenemos que pasar por esta O sea pero no tenemos que tocar esta Con líneas blancas No se me lo No sé por si en esta parte Es muy complejo ¿Qué les digo? Muy complejo No se me lo Y finalmente Estamos tan solo a dos niveles Para terminar este juego Una buena Pues Tenemos que esquivar esto Si no nos vamos a morir Como están viéndolo Bien Quiero que si me digan Que esa sea la calidad Se ve mejor Pues espero que se vea mejor Y espero que se vea mejor Oh no sé que hay espacio aquí Genial Se tiene nivel para ganar Ya vamos a ver Están listos Y ya hemos tirado Bien Nos hemos llegado Se han sido Jefes de Elcance Bueno, eso creo que dice No sé qué es esto No lo puedo poner Voy a agarrar este No sé qué será Voy a agarrar Voy a agarrar Ay no puede ser, ya perdí Voy a agarrar ¡Suscríbete al canal! No sé qué es esto, pero bueno. Ok, me despido. Bien, espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, denle like. Comenten qué les pareció. Compártelo en sus redes sociales. Ya saben que yo tengo Facebook y Google+. Y suscríbanse para el próximo video. ¡Nos vemos!